El factor investigación y creación artística y cultural tuvo una calificación de 4.5, lo cual corresponde a un cumplimiento pleno de calidad. Esta calificación concuerda con estrategias y esfuerzos que ha hecho la universidad en estos últimos cuatro años para mejorar. Por ejemplo, la universidad incrementó en un 52% la inversión en proyectos de investigación. Hubo también un aumento significativo en monitores de investigación, en proyectos cofinanciados y en la implementación de proyectos y semilleros de investigación infantiles y juveniles. Fue altamente relevante contar con 71 grupos de investigación reconocidos y categorizados en Colciencias. Estos durante el periodo 2014-2017 mejoraron su posicionamiento, lograron vínculos con 74 redes de conocimiento especializado y en el 2018 la cantidad de grupos categorizados en A1 aumentaron de 4 a 9. También se debe resaltar la mejora que se evidenció en la clasificación de los investigadores en el lapso 2014-2017. Por otra parte, se contó con la participación de cinco egresados en las convocatorias de Colciencias para Jóvenes Investigadores. Durante estos cuatro años, la universidad trabajó en la consolidación de una infraestructura que soporta la investigación. Podemos citar aquí tres estrategias. Se aprobó el Documento de Políticas de Investigación. Se creó el Comité de Ética de la Investigación. Se estableció el Estatuto de Protección de la Propiedad Intelectual de la Universidad Pedagógica Nacional. Se fortaleció el Comité de Publicaciones. Y se creó el Grupo Interno de Trabajo Editorial. La producción editorial aumentó significativamente. Resultado de convocatorias y alianzas con instituciones y editoriales pares. Se fortaleció la indexación nacional e internacional de las ocho revistas científicas. En circulación y divulgación, se actualizó el repositorio institucional. Se aumentó la participación en ferias del libro, nacionales e internacionales. Y se establecieron convenios de distribución virtual y física. Entre 2014 y 2018 se publicaron aproximadamente 796 libros, artículos y capítulos. Se puso en funcionamiento la Plataforma de Investigación para Maestros y Estudiantes, PRIME. Y varias revistas de la universidad fueron incluidas en índices de citación nacionales e internacionales como Scopus, Cielo Colombia y Publíndex de Colciencias. Otras revistas se mantuvieron vigentes en estos índices. La formación en investigación es uno de los pilares fundamentales de la propuesta investigativa de la universidad. Pues vincula la investigación con el quehacer, con el día a día, con las posibilidades y particularidades de cada plan de estudio, tanto de pregrado como de posgrado. Allí se encuentra, por ejemplo, la realización de tesis o trabajos de grado, la vinculación con la práctica educativa y la realización de numerosos espacios académicos referidos a la investigación. Otras estrategias soportan también la investigación, como la realización de eventos académicos, la movilidad nacional e internacional de los estudiantes y el desarrollo y potenciación de grupos de estudio y semilleros. Y por supuesto, en relación con la creación artística, la universidad tiene un reconocimiento histórico importante. Para el periodo autoevaluado fue relevante en las convocatorias internas la apertura de la modalidad de investigación-creación, la generación de productos artísticos que tienen como escenarios de circulación y visibilidad las salas de exposición, salas de concierto, museos, teatros, auditorios, la calle, entre otros. Por ello se destacan los reconocimientos otorgados a maestros y grupos artísticos. Finalmente, el Plan de Mejoramiento Institucional expresa algunos de los retos que tiene este factor para el futuro. Especialmente, se prevé la postulación de propuestas que vinculen la investigación y sus resultados con estrategias de proyección social. En las distintas áreas en las que investiga la universidad, pero especialmente en las referidas a las políticas públicas educativas.